Aplausos 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 Cuál es lo que interroja, el brillo del ayer, su almohión te hebrido feliz. Sobre mi callejón con un borrón, pinta de esquina Y al botón que en el ancho de la noche puso al fino de la ronda como un brote Y a aquel botón carmín, y a aquel fondito de dorado herrano Y rumbo de amor de casa, que borraba como fin ¿Dónde estarán me a robar? ¿Quién se robó mi niñez? De este rincón lograma mía, volcá con el corse, su plena alegría Verdad que yo quise, más lejos que ya no soy Un paso, un cuchillo de raso, tras racha, un pedazo de mi corazón Un paso, un cuchillo de raso, tras racha, un cuchillo de raso Verdad que yo quise, más lejos que ya no soy Un paso, un cuchillo de raso, tras racha, un pedazo de mi corazón ¡Oh! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Escelente escucho! ¡Granéjate verdad!